La canción es urgente Es un río creciendo Una flecha en el aire Es amor combatiendo Quiero darte la hora Que es la hora del fuego Que es la hora del grito Que es la hora del pueblo Que no es una amorosa Que nos pegue en el pecho Que si vamos cantando No podrán detenernos Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que sueñe a victoria Cuando rompa el silencio Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que sueñe a victoria Cuando rompa el silencio La canción es simiente Es de barro y de cielo Es semilla y espiga Es futuro y recuerdo La canción es urgente Va y viene compartiendo Con dolor y alegría El mismísimo sueño Quiero darte la hora Quiero darte la hora Con las ganas que tengo Con el nombre de todos Los que no se rindieron Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que sueñe a victoria Cuando rompa el silencio Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que sueñe a victoria Cuando rompa el silencio Y que sueñe a victoria Cuando rompa el silencio Que la suelte en el viento